discreta por la línea aquí sin llamar la atención perdón amor, perdón la vagancia, la vagancia que no nos gane nos llama, nos llama la vagancia vámonos y dame tu mano si me quieres te rezar y el ser el amor y el ser el calor y el ser lo traigo aquí en los talones ¡ay pa verga! ¡oh oh! ¡jejeje! que me hola tu tiempo se acabó te juro que ya no te quiero ver si de todos lados ya te bloqueé no sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies ya supérame porque yo ya te olvidé ando tan feliz sin ti deberías de hacerlo también esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez la sangre de corazón y tu amor vuelves a entrar aquí ya superame que no te arda estar sin perdón cuando me lo que ya dejaba de ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!